Almagro, quien rechazó ya la decisión del expresidente Pedro Casillo de cerrar el Parlamento peruano y es que ante el Consejo Permanente de su institución, Almagro calificó el gesto de Castillo, el gesto de la iniciativa, como una alteración del orden constitucional repudiable desde todo punto de vista. Lamento que las recomendaciones del grupo de alto nivel no fueran escuchadas por Casillo y anunció que se va a comunicar con la presidenta Dina Boluarte para expresarle el apoyo de su organización a su nueva gestión. Vamos a escucharlo y entramos ya de frente también con el embajador Forza. La Secretaría General de la OEA se declara del lado de la democracia, el Estado de Derecho y la promoción y protección de derechos humanos y las libertades. El disolver Pedro Castillo, el Congreso de la República, sin base constitucional, legal ni normativa, constituye una alteración del orden constitucional. La disolución del Congreso hoy que es condenable, irrepudiable desde todo punto de vista. Esta crisis que se podría haber evitado, siguiendo las recomendaciones del grupo de alto nivel. La exclusión de la mujer Gracias.